La Secretaría del Bienestar y la Delegación del Gobierno de México en Yucatán convoca este viernes 1 de octubre a los adultos mayores a la tercera etapa de incorporación del programa de pensión para el bienestar de personas adultas mayores de 65 años en adelante. Esta tercera etapa se realizará en la cancha de básquetbol del Agua Potable de Progreso de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Este registro, como se sabe, es para personas que recién cumplen 65 años de edad para que puedan registrarse en este programa que otorga un apoyo económico bimestral de 3,100 pesos. Para realizar el trámite es necesario presentar copia de identificación oficial con fotografía, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y proporcionar un número telefónico ya sea de casa o celular. ¡Suscríbete al canal!